Ví en tus ojos, reflejada la luna de salta Ví en tus ojos, reflejada la luna de salta Luciérnagas del dique que bailan al compás en una noche mágica No paran de danzar mientras pega la luna Hasta el amanecer un sentimiento que no para de crecer Eres tu luz, luz de luna Luz, luz de luna Acompáñame, hey, en esta brisa de cemento Acompáñame, hey, hasta el amanecer Ví en tus ojos, reflejada la luna de salta Ví, ví en tus ojos, reflejada la luna de salta Luz, luz de luna Luz, luz de luna Luz, luz de luna Acompáñame, hey, en esta selva Acompáñame, hey, hasta el amanecer Donde violencia engaña, la policía te hace sangrar No existe religión No existe religión ni color de piel Ya queda poco tiempo Para llevarnos Para llevarnos bien Para llevarnos bien Acompáñame, hey, en esta brisa de cemento Ví en tus ojos, reflejada la luna de salta Yeah, el negro rock steady Hermosa canción, hermosa Muchas gracias Ese tema está hecho en conjunto con un chico que toca el saxo allá en Salta que se llama...